Precisamente el día de ayer se tuvo el aseguramiento de dos personas allá en Culiacán, con cuatro armas, chalecos antibala. Entonces, así vamos a estar continuando nosotros, explotando la información de inteligencia que la mesa de inteligencia le está dando a este grupo especial para continuar combatiendo la delincuencia organizada. Creo que con el trabajo y con los resultados es como nosotros podemos demostrar a la ciudadanía que estamos trabajando. La ciudadanía ve los patrullajes que se llevan a cabo con las fuerzas de seguridad pública, con el personal militar, con el personal de la marina y estamos muy pendientes en eso. Gracias. Gracias.